Mira mamá, ay mira mi amor Dame un chance, yo te voy a decir Dame un chance, que me lleves por fin Dame un chance, hace tiempo que yo quiero Que me des un chance a mí Hace tiempo que yo quiero Que me des un chance a mí Pues mi amor, porque es sincero Y estoy loquito por ti Oye mi amor, dame un chance Ay mira por ti, dame un chance Dale mi amor, dame un chance Dame un chance, eres la flor primorosa De mi cubano vergel Eres la flor primorosa De mi cubano vergel Y si me quieres preciosa Seré tu esclavo más fiel Ay Dios Oye mamá Oye chico Dame un chance, ay yo te llevo Dame un chance, yo así yo te quiero Dame un chance, si tú me quieres mujer Dame un chance Yo no sé qué voy a hacer Dame un chance Yo te brindo mi melodía Dame un chance Yo te doy a ti mi amor Dame un chance Dame un chance Hasta cuando me vas a tener yo Me voy a morir si tú no me deseas Dame un chancel ¿Sabes mi amor? Dame un chancel Que yo muero por ti Dame un chancel Dame un chancel Mira, conviértete amorosa Muchacha, yo voy a morir Dame un chancel Dame mi amor Dame un chancel Dame esa chancel, mi amor Dame un chancel